En el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacen un llamado a los productores para que de aquí a diciembre se acerquen a la institución y realicen la solicitud de permisos para la quema de caña de azúcar en la siguiente zafra. Ya reciben la recepción de documentos y renovación de los permisos. Tienen que llevar la escritura, plano de la propiedad y la copia de la cédula. Ya los productores están haciendo el registro respectivo en la Liga de la Caña, la Cámara de Cañeros, y nosotros paralelo a eso estamos solicitándole a los productores la visita a la agencia de extensión del MAC para iniciar con este proceso. Esto es un proceso que viene muy paralelo a lo que es el registro de productores en el Ministerio de Agricultura. Posteriormente el productor una vez que está registrado ahí o le damos un permiso de quema o le damos una certificación para una acreditación para RTV o le damos también la posibilidad de que Hacienda ingrese al sistema para corroborar si el productor está inscrito. Consideran importante que los productores cumplan con lo establecido por la ley. Entonces nosotros ya iniciamos ese proceso de recepción de renovaciones, de renovaciones de los permisos para la zafra que viene. Hay productores nuevos que posiblemente tienen áreas cañeras nuevas, entonces nosotros lo que le pedimos a ellos es la escritura, el plano de la propiedad, donde se consolide el inmueble que se va a utilizar para la quema y nosotros posteriormente hacemos el respectivo permiso previo a una inspección que hay que hacer cuando son fincas nuevas o ratificar lo que ya existe en nuestras bases de datos. La intención es que todos los productores tengan a mano los permisos. Para que cuando se inicie la zafra en enero todos los productores tengan a mano el respectivo permiso. Y un detalle muy importante es que si el productor viene a solicitar el permiso, sabe que tiene que venir a recogerlo al MAC. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita ahí en registro tenemos 50, 60 permisos que los productores no han retirado y eso son, digamos, es tiempo, es recursos que tal vez el productor asume que él con solo venir a solicitar el permiso, él puede realizar la quema. Y no, él tiene que tener el permiso respectivo en MAC. El permiso de quemas es de 4 de la tarde a 7 de la mañana.